Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Doom Bueno, vamos a continuar por aquí con la pantalla esta de... bueno, la segunda pantalla de la campaña Dice, completa desafío de misión para ganar puntos de mejora de armas, ok Venga, vamos a ver si carga Tarda un poquito, los tiempos de carga son, entre comillas, un poco elevados Si que es cierto que tengo instalado el juego no en el SSD, sino en el disco de lo normal Y no sé si eso influye de alguna manera, pero bueno, a ver, siempre influirá, ¿no? Pero no sé hasta qué punto y cuánto Know your enemy, conoce a tu enemigo Venga, vamos a ver qué sorpresa no te para Mensaje de voz entrante Hola, soy Vega, la inteligencia consciente asignada a Marte Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor Parece que puedo activar desafíos opcionales que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes He añadido un componente de rastreo a tu expediente Los desafíos de misión nací en el principio de cada misión y completarlos Te recomiendo hacer el conjunto de mejora de armas Puedes ver los requisitos en los procesos en la pestaña Misión de expediente, tab, ok Restaure el suministro de las instalaciones, vale Suministro Vamos a ver la misión Desafío, 2x1, mata a dos poseídos con un disparo de la escopeta Vale, en la variedad está el gusto letal 1 Realiza 5 ejecuciones distintas a poseídos Y encuentra 3 secretos Desactivado, entradas no operativas Entrada del códice A ver Ráfaga cargada Este es el tema este A ver, donde está el tema ese Base de datos Drone de campo Guardia de élite Los nidos sangrientos Personal de la UAC Entrada codificada Mantener las instalaciones Argent en marcha Consume mucha energía No solo eléctrica y mecánica Sino también computacional Con tantos sistemas Independientes Alimentados por una sola fuente de suministro La UAC decidió que necesitaban un servidor central Que pudiera coordinar No solo el flujo de energía Argent Sino el funcionamiento diario De unas instalaciones con más de 60.000 empleados Este mega ordenador Idea de Samuel Hayden Director de la UAC Superior la capacidad De cálculo de todos los sistemas Hasta la fecha Y lo que es más importante Fue reconocido como la primera entidad Con inteligencia artificial realmente autónoma Recibió el nombre de Vega Ok, vale Es como madre De la nave del Hola Aquí lo vamos a hacer El primer doble Vamos a meterle Un poquito Ahí De ejecución de uno Dos Tres Vale, vamos bien Ahí estoy viendo un cuarto Seguro que hay más Uy Perdona Lo siento amigo Se oye un montonazo de cosas, eh Vale, vamos a invertir un poquito por aquí ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Dios, que susto Me ha pegado el cabrón Tira a tomar por culo Vale, con esto no me dan el Con eso no me dan el El logrete Oh, vendedor Pero con esto aquí Lo siento Madre mía, tío Tiene Tiene Una hitbox Espectacular Vale, fuera No cuenta como Reiniciar energía Suministro activado Bien Creo en la honestidad Especialmente ahora Que vas a vivir Tus últimos momentos En este mundo Todos los humores Los sacrificios humanos El portal del infierno Los demonios Todo es Verdad Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen Serás el primero Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será el nuevo mundo Que van a crear Para nosotros Desde Ahora Prima Estás un poco mal de la cabeza Que lo sepas Dice grabado previamente O sea que hasta incluso A lo mejor esta tía está muerta Vale, ¿qué tenemos por aquí? Sale Dato del mapa Otro mapa Descargado Vale Entra del codice A ver ¿Qué dice? El centro de operaciones de recursos Sobrevido como Resops Fue una de las primeras instalaciones Construidas en la base de Marte Tras el descubrimiento De la fisura de Argent Abarca varias secciones Clave para el funcionamiento De la base Como la extracción y procesamiento De plasma De estabilización De isotopos La obtención de metales pesados Y mineral El análisis de artefactos La interconexión de comunicaciones Y el transporte interplanetario Los nuevos empleados De la OAC Enviados a las instalaciones de Marte Deben realizar un periodo de servicio En Resops Antes de pasar a su campo De especialización El nivel de autorización Uno Permite acceder a todas las áreas De Resops Excepto a los centros De interconexión de Vega Y algunos centros De control de satélites Para acceder a estos lugares Los nuevos postulantes Deben enviar un formulario Delta Q Al supervisor del departamento Creo que no ha resultado ya Creo De honestidad Especialmente ahora Que vas a dar tus únicos momentos En este mundo Todos los humores Yo sé que mi Dios Padre Vaya con cuidado En toda la vida En este Tomas Reta Música De la vida Serás el tuyo Te sentarás junto a ellos En cualquier En la vida En la vida En la vida Lo siento Me he equivocado Me he equivocado El botón Vale Te voy a poner Por el jefe Mierda Ya quieren venirse conmigo Creo en la honestidad Especialmente Ha ganado un punto De mejora de armas Bien Vamos a gastarlo Eh A esto ¿Qué le puedo hacer? Carga eficiente Reduce el tiempo necesario Para dar potencia A un tiro de energía cargado Vale Esto me gusta Lo utilizo bastante Y ahora te mira Por el de matar A dos de una escopeta Los demonios Todo es Verdad Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen Serás el primero Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será El nuevo mundo Que van a crear Para nosotros No sé por qué Se está reproduciendo No sé si es que la tía Está un poco regular De lo suyo Puede ser Creo en la realidad Especialmente ahora Quedan 100 minutos Subtitulados en estos Todos los flores Los agrílicos humanos El contacto del infierno Todo es verdad Está reproduciendo Continuamente ese mensaje No sé si es un bug O es simplemente Que quieren rayarme La puta cabeza Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será El nuevo mundo Que van a crear Para nosotros Desde ahora Allá arriba había un Este de De escudo ¿Verdad? ¿Se te va a subir? Vale, perfecto Creo en la honestidad Especialmente ahora Que vas a vivir En los últimos momentos Se les demoran El programa 83 Contactar con el administrador Sí Yo creo que el administrador Está Está el mismo Que entiende los errores El mortal del infierno Los demonios Todo es verdad Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen Me gustaría subir ahí arriba Si se pudiera Pero vamos Está claro Que hay que continuar Con el equipo Y lo que será El nuevo mundo ¿Cuenta? Ingeniero poseído No has contado ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí Ah, vale Que se han desecho Con el tío De verdad Que de vez en cuando Lo pasamos Lo veo, lo veo Otro vas a querer Pero yo también Me he dado cuenta De que hay Hay demonios No me lo ha contado Tío No Aparte del ingeniero El ingeniero hace pupa Vamos para atrás Aquí parece que hay dos No, no No Estoy jugando con sus mentes Ay, casi Venga, a ver Este para que me te estaca Ahí Casi Casi A ver la hostia No voy a poder hacer Con el logrete Aquí, aquí, aquí Aquí, sí Que os muráis, coño Joder Y no me hagan el logro, tío Lamentable Ahora sí Desafío completado Bien Punto de mejora de armas Vale, ok, ok Recarguemos Y llegámonos ya A acabar con todos Estos Es lo que tenemos que hacer Ahí está Vale Fuera Y por acá había otro, ¿verdad? No Un impuesto Demoras Vale, perfecto Presencia demoníaca eliminada Bloqueo cancelado Ok Vale No he utilizado granadas Podría haber utilizado un poco de granadas Este es el pasillo por el que he venido Ok No me atrevo a pegar un salto desde aquí Por si acaso Que aquí no hay doble salto Vale, ok Pulsaré Entornos A ver qué dice esto de entornos Tengo un punto de mejora más Estos son de tres Y... Para las computas Podemos Meterle este, ¿no? Vale, ok Vamos a meterle ese entonces Y ahora quisiera la entrada codificada Y en esa visión presenciaron el futuro Audaz e impresionante Y todos trabajaron unidos Para hacer llegar el nuevo orden Qué mejores palabras Para esperarte en tu iniciación a la OAC Las que llegaran antes que tú Y tus compañeros de trabajo Tienen todos el mismo objetivo en mente El desarrollo de un nuevo amanecer Para la humanidad Gracias a este principio de trabajo en equipo Ascenderemos al siguiente plano de existencia Si tienes alguna sugerencia Para mejorar el entorno de trabajo Mientras trabajas en reps, ops Operaciones de recursos Envía el formulario de sugerencias WAD1M4 A tu controlador de mando Sin embargo, es imperativo Que aprendas a aceptar las cosas Que no puedes cambiar Y a seguir el camino que ha sido trazado para ti Vamos, que te comas una mierda Y haga lo que te hemos dicho Tu servicio en resops Es una prueba de tu devoción por la causa Si se te pide que te sometas A un programa de interrogatorio O un tratamiento experimental Se espera que aceptes sin dudarlo Si un compañero postulante Te pide que participes En una ceremonia de devoción Di que sí Si ves a un postulante Que duda de su papel en la UAC Indícaselo a un supervisor Para que pueda proporcionarle La ayuda necesaria No seas egoísta El nivel 2 es para todos Vale, aquí están todos Como una puta regadera Genial En la UAC Nos enorgullecemos de cuidar bien A nuestros empleados Y cada año Les escogemos solo a la Florida ¿Listo para procesar? Enfrentarte a nuevos recursos Compartirte en algo que nunca había soñado Habla con tu supervisor Para ver si un testólogo Y no te la heceso 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 Esto es con la G En lugar de con la F Con la G Sacamos con la G Automáticamente Iniciar diagnóstico En la UAC Nos enorgullecemos de cuidar bien A nuestros empleados ¿No me ha dado? Me gusta de salud Es que la misma especificación Y esto para procesar Enfrentarte nuevos desafíos Convertirte en algo Segunda y aso Habla con tu supervisor Y no te la heceso Y no te la heceso Cuando el paciente Inserta el brazo en la manga Atención El puesto de salud Inicia un escaneado Microscópico de fuerza atómica En el sujeto Y administra un paquete De nanobots Dirigidos a las deficiencias Celulares Las dosis de medicinas Se dosifican Para estimular La pronta recuperación Del paciente Algunos usuarios Experimentan leves mareos Al usar el puesto de salud Esto se puede curar Con solo volver a insertar El brazo en la máquina Y utilizarlo de nuevo Este paso Se puede repetir Las veces que sean necesarias Vamos Te puedes tirar toda la puta vida Metiendo ahí el brazo Pues a esto no les ha servido De mucho Aclaremos ¿Me has dado otra charla a la primo? No, la verdad Si que va Si que va más rápido ahora La carga esta Me gusta esto Ya ves chaval Esto tiene ahora aquí Una carguita Bastante curiosa En la UOC Nos enorgullecemos De cuidar bien A nuestro especial Cada vez Le cogemos solo a la Florida Listo para progresar De verdad De nuevo De sentidos Convertirte en algo Que nunca había solucionado Habla con tu supervisor Para que se sienta Solo necesito De la cosecha Que hay paciencia Perfecto Añadita Yo ¿Qué pasa? Muérete Vale Esta hora si vuelvo A meter aquí el brazo Me vuelve a curar No, ya no Vale, solamente la zona Ok Se nota Se nota Que la ha cargada Más rápida ¿Qué es eso? Juego Ah Me ha dejado Un poco tocadito Voy a intentar Encontrar algo de vida Porque Me están Tocando Que se oye Tío Ahí arriba Hay cosas Pero no sé Cómo llegar ahí Y me gustaría Saber también Cómo se abre esto Hay que ver Alguna forma No Entrar ahí Oh La opina Perfecto Ok Y vida Perfecto ¿Podré pasar Cuando esto se quita? La verdad Ok Míralo tío Este ya es uno De los primos Me va a enseñar Donde se ha muerto Y me va a dar el pase Verdad Ok Aquí O básicamente Lo que me ha hecho Ha sido Que se ha ido Por ahí Forme forense Resolución completa Acceso delgado Se necesita Un pase amarillo Busquemos el pase amarillo A ver ¿Cómo se puede abrir esto? Tiene que haber alguna forma De poder entrar ahí En la OCE Nos enorgullecemos De cuidar bien A nuestros empleados Cada año Es cogero Solo a la flor y nata ¿Listo para progresar? Enfrentarte A nuevos desafíos Convertirte En algo Que nunca Habías soñado Habla con tu supervisor Para ver si cumples Con los requisitos De la cosecha De armas ¿Qué es lo que se puede abrir? Oh Hay ahí también Armadura ¿Cómo se llega a esos puntos altos? Tío Tiene que haber alguna forma De poder acceder A esos sitios No sé desde dónde Tío Pero me gustaría saberlo Esto ya no hace nada más ¿No? Una vez que le das la primera vez Ya Y esto aquí solamente bajaba Con lo que por aquí No podía ir Vale Aquella zona ahí arriba Me imagino que accederemos Desde Desde donde estábamos De alguna manera Porque por aquí No parece que podemos ir A ningún lado Así que Vamos a Investigar esto ¿Qué es lo que podemos abrir? Contactar con el administrador Falló al cargar Todo eso Fuera ¿Y esto? No tiene Enchufa con Número Acceso cerrado Atribución de estación de seguridad Necesaria La estación de seguridad Casi seguro Que estará aquí Gracias Uterezado Se necesita Un pase amarillo No me han dejado Coger la gasolina A lo mejor podemos Por aquí Ah Míralo Vale Ok Ya está Esto se abre Cuando Adentro Ok Perfecto Vale 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 Esto está No 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 Es un normal Tío Por darle Al A ver Con la C Vale Ok Por darle Al control Tío Puta costumbre Del counter No Vale Ok Acabamos de descubrir Una valiosa lección Y es que Podemos morir Podemos morir Vale ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos conseguido? Creo que esto ha sido el posterior ¿No? Esto ha sido cuando Cuando ya hemos limpiado el área esta Voy a coger también aquello Con lo que tendremos que volver a hacer La parte de dentro No pasa nada Es fácil Venga Vamos a ello Ay No sabía que por ahí pasaba El carricoche ese Me ha pillado Pero del todo Vale Todo esto está hecho Ok Ok Vale Esto es lo que nos está hecho Escogemos solo a la Florida Listo para procesar Enfrentate a nuevos desafíos Convertirte en algo Que nunca había sobrado Habla con tu supervisor Para hacerse Con lo preciso Que la cosecha Que haces más de este Perfecto Venga ¿Quién más? Tiene que haberte Los baldes ¿Verdad? Mira Perfecto Los balones Nos hacemos con los pequeñitos El mundo cuenta con nosotros ¿Cuánto te lo tienes? Otro brazo T Estos mueren Así tal cual En la 11 Nos enorgullecemos De cuidar bien A nuestros empleados Cada uno Escogemos solo a la Florida ¿Listo para progresar? Enfrentate a nuevos desafíos Te lo puedes hacer para Tiene que salir una de arriba Pero eso es para ver Si cumples con los requisitos De la cosecha Y además de este Pues ya ha salido No Acaba de salir Vale Vale Eso creo que está Para enseñarnos Que podemos morir Venga Muérete Vale Tenemos que encontrar El pase amarillo Todo esto igual Venga Hacemos esto Para que vuelva a salir La animación No es que vayamos A tope de vida Pero Yo creo que podemos hacerlo Venga Venga Y con la C No me olvides Aquí ha sido Donde ha pasado antes No, ¿verdad? No, esto es el pasillo Y por ahí ha sido Por donde me han matado Ok ¿Dónde? Muérete No, más allá abajo ¿Verdad? Un poco más Vale Aquí me la puedo jugar A obtener por esto Vale Ok Madre mía Dat presid Uff Qué horror No, no, no No, no Qué horror Vale Ok Ya está El pase amarillo Que no tenemos Lo vamos a encontrar ya ¡No estamos, así que hay un lado! Dime que... ¡Ahí no estás! ¡Pues no! ¡Suscríbete! ¡Cantanemos! Un saludo de выходos de la puerta de la puerta. ¡Ahí perdonemos! ¡Vamos! ¡Loscaros! ¡Loscaros! Un Nido! Destruye el nido sangriento, ¿ok? Vamos, ahora mismo Tu persona sufra Creo que deberíamos intentar directamente ir a por el nido, ¿verdad? Presente de nuevo A ver, vamos a ver Ok El nido muerto No No Muévete, muévete Esta es una de las cosas que nos hemos avisado antes Que hay que meter en continuo movimiento Porque si no, no pueden hacer un poco polvo Entre uno y otro Así que Movimiento, primo Dios, que locura Vale, ¿para qué hay vida? Vamos a recogernos las computas Otro menos Otro menos Otro menos Lo de la música es un puntazo, ¿eh? Hay que tener un sitio preparado Displantado En mitad de medio Joder Vida, 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 vida Hola Vale, ok Munición escasa Ya lo sé ¿Y qué lo hacemos? Venga, un poco de vida, por favor Vale ¿Queda alguien, verdad? ¿Dónde está? Lo oigo, pero no lo veo Allí Ok Ya está ¿Daneado? Presencia de monólica eliminada Bloqueo cancelado Perfecto Perfecto ¿Y ahora qué? Tenemos que volver, ¿no? Un poquito de bala ¿Qué es esto? Ah, que vuelve Vamos a mirar que lo estemos haciendo todo Tuve un explorador Los secretos no estoy sacando ni uno, macho Me ha llamado al ascensor, ¿verdad? Si nos falta Encuentra El pase de acceso amarillo Por ahí están Los objetivos Los veis en el Aparece un hat Arriba Que nos indica La dirección Del objetivo Por allí tengo Uno a 34 Y otro a 85 Oh Give me, give me, give me Yo lo Perfecto Perfecto Mejora Mejora incorporada Oh El pase Gracias Modificado Modificado Tope Si tienes dos modificaciones disponibles para un alma Puedes cambiar rápidamente de una a otra pulsando R Vale Ok, ok Esta sería la del disparo explosivo Y esta es la de la ráfaga cargada Ok Ok ¿Por qué no? No No hemos vuelto a mandar para abajo Ok Vale Estamos en la sala La principal Pero no hemos conseguido entrar ahí Tío Yo quiero entrar ahí Sí, mejora Acceso concedido Bienvenido a la instalación de la UAC en Marte Ubicada en el pasto cráter de impacto del llano de Geras Esta instalación de investigación y minería de última generación va más allá de los límites de la imaginación a diario Como valioso empleado Tu lealtad es algo más que una simple dedicación a la hora Es una entrega plena al futuro de la humanidad Gracias por tu servicio De nada Nivel de calor del núcleo al límite Ok Vale, me acaban de dar una ametralladora Que tiene una pinta brutal Vamos a ver qué tal va el fusil de asalto este Exclusa sellada Estación de seguridad Acceso requerido Ok Por aquí no conseguía nada más Ah, el acceso Ok Abrir es cruza No sé por qué creo que va a haber ahora una burrada de enemigos Porque me acabo de dar una arma nueva Y eso no suele ser nunca buena señal Vale, no tiene recoil Lo cual me gusta Ok, perfecto Pero no le está buena pinta Lo malo lo es siempre Que no hay mucha munición En líneas generales Vale Hacen tan poderosas las armas Dios Eso no lo había visto todavía Lo tenía que haber hecho polvo Vale Me queda uno por matar, eh Al menos Vale 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 Algo más Sí, te voy a quedar Vamos a avanzar Vale Explorando Ciudad Alejandro No me 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 Voy a liar todos los pies con la botella, lo sabéis, ¿verdad? Vámonos. ¡Oh, escudo! Vamos, vamos, vamos. A pastar. A ver si les estoy andando a todos los botones, ¿verdad? O sea, sé más o menos a qué le quiero dar, pero no estoy con la facultad de saber hacia dónde. Basta. A pastar. ¡Pillós! Casi lo pillo. ¿Dónde está? Ahí. ¡No! Es que me ha dado. Bien. Me queda uno para allí, ¿verdad? El del escudo. Vamos a saludarle. O a lo mejor no. Vamos a recoger por aquí arriba lo que ha caído. Madre mía. Os recuerdo que el nivel en el que lo tengo puesto es el de me pueden hacer daño, ¿vale? Se llama así. Son bastante graciosos. En el Doom 1 creo que el primer nivel se llevaba con la rodilla en el suelo o algo así. Y creo que los niveles eran soy el niño de mamá o algo así. Me gustaría acceder ahí arriba. Es que no sé por dónde. Vamos a intentarlo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Uh! El modo berserker y lo pillo ahora. Tópatos los cojones. Vale, ok. Ya lo sabemos para la próxima. Antes era un ojo, ¿no? Era un ojo como una especie de ojo iluminati o algo así. Ya, tío. Que de cosas hay allá arriba. Si lo llego a ver antes lo cojo, tío. Pero es que no lo he visto. Vale, el objetivo está por acá a 50 metros. Bueno, que por aquí arriba habrá. Oh, no. ¿Esto se rompe? No. ¿Por aquí? No. ¿Qué hay? Pues podía haber sido. Quién sabe si no es. ¿Cómo se podrá llegar allá arriba? Pregunto, porque tendrá que haber alguna forma de llegar ahí. No. Tampoco. Aquí no se agarra. Me gustaría saber cómo se llega a esos sitios. ¿Qué pasa? Estoy aquí arriba y me refalo. Bueno, da igual. Vamos a intentar encontrar la entrada en las instalaciones. El objetivo es llegar ahí arriba, eso sí está claro. Yo creo que va a ser por ahí, ¿eh? Voy a subir algo por aquí atrás. ¿Verdad? No. Ok. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Pregunto. Aquí atrás no puede ser, ¿verdad? Que se por aquí hacia adelante. Esto, llegamos hasta aquí. Yo aquí ya no puedo abrir esto. Y aquí arriba no parece que me pueda subir. No puedo, de hecho. Ok. No me puedo agarrar ahí a ningún sitio. A ver, vamos para acá. No me puedo, ¿verdad? Uf, que mareo produce el cielo. Ah, ahí está la entrada. Vale, vale, ok. La acabo de ver. Perfecto. Ya vemos ahora. Venga, vamos para adentro. Vida. No se abre, ¿verdad? Ok. Que sutil es, ¿eh? Reanudando alineación. Ahora sí sé decirlo. Estoy bloqueando tu acceso al escáner de las instalaciones. Ven al terminal de Vega y te daré lo que necesitas. Samuel, Samuel. ¿Por qué no me dejan ver qué es lo que le han pasado en las instalaciones? Es evidente. Están hechas mierda, pero bueno. Vale. A lo mejor ahora sí que puedo acceder a la parte de allá arriba. No lo sé. Vamos, de todas formas me extraña que con todo lo que llevo ya de partida, si no he encontrado ya ninguno de los secretos... ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me bajan la vida! ¡Pues rápido! ¡Claro que vida baja! ¡Pero se me han pillado ahí! ¡Ahora me cago en 10! ¡Dios! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Vamos a llevarlo a un sitio donde lo veamos. ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás? No hay imán, ¿no? Lo que ha sonado ha sido el... Vale, ok. Un poquito de vida. Me da que voy a tener que saltar ahí, ¿verdad? Dios, que mira, ahí arriba hay cosas. ¿Lo veis? Yo creo que si salto aquí... No sé si voy a poder pasar allí. Pero ahí abajo no podía... No podía saltar, así que... ¡Tayunara! ¡Ahí vamos! Perfecto. Vale, ok. Estamos aquí. ¿Pero y ahora qué? Para acá. ¡Yep! Vale, perfecto. Un poquito de parkour, parece ser. El objetivo para hoy. Porque ahí no me puedo agarrar. ¡Anda! En el del otro lado no me puedo agarrar. Y en este sí. Vale, por lo menos ya hemos encontrado esto. Que era una de las cosas que me llevaba un poco de cabeza. Y si ahí hay cosas, tío. Yo no sé si es que ahora tendremos que ir para allá como esto o qué, pero... A mí lo debe haber cosas. Si no poder cogerlas me pone... Me pone... Vale, ok. Gracias. 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 ¿Me han tirado munición o qué? ¡Hala! Ya está. Maravitupendo. Estos son trajes. Ahora vamos la puerta. Más preciso esto, tío. Para meterlos en el... En la almenara. Esto hay que link. Haga teleport, tío. Me pone nervioso. Si no... Guardia poseído. Lo miramos a ver. Los guardias poseídos mantendrán una distancia óptima respecto a su blanco. Si está cerca, se acerca demasiado. El guardia atacará con un violento golpe con su escudo y luego se retirará a una distancia de ataque más conveniente. A los guardias poseídos solo se les ha visto usar la escopeta de S-117, luego AC y el escudo. Lo que sugiere que sus filas se nutren exclusivamente de miembros de una unidad militar de las fuerzas especiales llamada Neofalange de la UAC. La Neofalange se usa únicamente para la defensa militar de las colonias remotas de la UAC. Ok. Yo me he dado cuenta ya en un par de vídeos... Voy a ponerme así la cámara un poquito más hacia abajo. Que me escondo. Me escondo debajo de la cámara porque es que me pongo aquí... Me cebo en la pantalla, básicamente. Aunque no se me vea un poco de la almendra, pero por lo menos que se me vea la boca, yo qué sé. Para que podáis tener luego vuestros sueños húmedos y todo ese tipo de cosas. Abrir zona sellada. Continúa por tu cuenta y riesgo. Ah. Retro. Pull. Esto. Esto no falta que mata. Esto es un disparito a la cabeza y listo. Esto es lo que me tocan los cojones bastante. Vamos a poner. Y así ya. Voy a poner la vida. Madre mía. Hay que me retener la vida. Y voy y la lío así. Ven a por mí porque se le está jodiendo el escudo, lo sabéis, ¿verdad? No. Ay... Yo nunca me han gustado los enemigos con escudo, macho. Desde... Desde Halo yo creo que ya estoy traumatizado con ese tipo de enemigos. Me voy a poner un poco por aquí al fondo a ver si hay algo. Y ahora ya nos encargamos de esto. Había gente aquí trabajando, ¿eh? Parece ser. Me cuentan, me comentan. Voy, puta. Ya estos sean los más peligrosos dentro de todos los que hay. Porque se mueven súper rápido. No es que vaya a sobra de vida en ningún momento, ¿eh? No es por nada. Vale, por aquí a la derecha había... Había también otra puerta. Va a pasar. Una mejora. Oh, vale. Genial. Una mejora. Venga. Vamos a meterle aquí la ficha. Efectividad de potenciadores. Aumenta el efecto de los potenciadores. Yo creo que voy a aumentar la resistencia, ¿eh? Protección contra riesgo, sí. Porque me bajan la vida súper rápido. Así que por lo menos vamos a aumentarle un poquito ahí a eso. ¡Oh! Se puede abrir. La caja de munición. ¡Oh! Maravilloso. Todo lo arregla golpes ese hombre, ¿eh? Tenía que ser al bañil en otra vida o algo. Venga, a ver. Por aquí estaba todo Donne. No está. Vale, ese es el núcleo. No hay nada más que hacer por aquí, ¿verdad? Aquí no hay nada tampoco. Vamos para adentro, entonces. ¡Hola, Vega! ¡Soy un regalo! ¡Acéptalo! Te dará fuerza y te ayudará en tu viaje. Si soportas el vigo de energía. ¡No! Vamos. Dale, primo. Aumenta de forma permanente la capacidad máxima de tu salud. Aumenta de forma permanente la capacidad máxima de la armadura. O la munición Creo que me voy a quedar con la de armadura Me voy a quedar con la de armadura Porque la vida ya es por si me baja rápido Y prefiero por lo menos que recibir menos daño Lo que acabas de introducir en tu sistema Es energía alguien pura Parece sentarte bien Voy a desbloquear el resto de las células De alguien de las instalaciones Verdad, dale lo que quiere Han fallecido 61.337 miembros de la UAC El 81% del recinto está bloqueado Y la presencia demoníaca en la base de Marte es crítica Según los registros del Dr. Heiden La invasión comenzó en las instalaciones Lázaro Al parecer, se activó una onda infernal Que transformó al 64% de los empleados de la UAC En las criaturas que deambulan por las instalaciones El resto murieron a manos de los demonios Que Olivia Pierce liberó de sus celdas Buen rollo Creo que debería disculparme Por lo que ha sucedido aquí Algunos de mis empleados han ido demasiado lejos La causa de todo esto es Olivia Y creo que tendrás que ocuparte de ella Cuando llegue el momento Me parece bien Puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación Pero debes saber esto Explotamos el infierno y sus recursos Porque era lo más conveniente para la humanidad Lo que ves ahora en esta instalación Es el precio del progreso Pero eso ahora no importa Hay una emergencia en la fundición Los reguladores han sido destruidos La temperatura del núcleo se está desestabilizando Han invadido las instalaciones adyacentes Si no reactivamos las turbinas de ventilación No sobreviviremos a la fusión del núcleo Pero tú eres un robot ¿Cómo no vas a sobrevivir? ¿No sobreviviré yo? O a lo mejor sí Yo no sé, estoy dentro de un tránsito Porque yo parece que puedo pasarme libremente por la superficie ¿No? La flusa Y hasta aquí Vale, perfecto Bueno, no he encontrado ninguno de los secretos No sé de qué va Y guardias de élite Solo he encontrado uno Había dos más El tron de campo sí que lo he encontrado Y las células de Arjen también Bueno, lo dejo por aquí entonces Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao